Si me veis ahora mismo es que he sobrevivido al reto de superar un Ironman y la verdad es que las sensaciones han sido muy buenas, realmente os animo a todos a que lo probéis porque si yo he sido capaz de superar un reto como este, con una mínima preparación, bien enfocada, bien trabajada y bien asesorada, cualquier persona con cierto background deportivo creo que lo puede superar. Entonces, independientemente de que la prueba para mí fue muchísimo mejor de lo que esperaba, al final consiste en tener una experiencia deportiva fuera de lo común, como es la de afrontar 4.000 metros nadando, 180 kilómetros en bici y los 42 kilómetros corriendo. La verdad es que uno cuando se lo plantea parece una locura, pero una vez lo vas pasando cada sector, la verdad es que te vas animando, te vas creciendo y las sensaciones al final de la carrera son realmente espectaculares. Llega el momento de hacer el balance al reto Ironman by Skechers de David Vidal y desde aquí, desde el Instituto de Sheus, desde la Fundación ICADME, desde el Servicio Medicinal y Deporte, lo primero que queremos hacer, como no, es felicitarle por haber logrado con tan buena nota completar este reto tan exigente. A David le tuvimos aquí en el mes de julio, le hicimos una prueba de esfuerzo, el triatest, y ya pudimos ver que sus capacidades aeróbicas eran notables y pudimos observar también como la eficiencia metabólica que presentaba ese día nos hacía ser optimistas de cara al Ironman. Las sensaciones físicas durante la prueba fueron muy buenas y que me permitieron realmente hacer un tiempo que no me esperaba ni hubiera soñado jamás. Por lo tanto, animo a que todos con salud practiquen deporte, en este caso nos hablamos del trialdón, y sobre todo al final agradecer a Skechers permitirme haber realizado un sueño tan ansiado como era acabar un Ironman y bueno, enseñaros que el fruto de todo esto es esta medalla. ¡Suscríbete al canal!